Cuando marcho de Asturias Es pasando el puerto El cantar se me rompe Con sentimiento Igualdad por payares Es que por su miedo El punto momentará Leitarios Por Tarnay San Isidro O por cualquier puerto Siempre que entro Porque salgo Más al menos Cuando pelo no canto Si canto pelo Cuando vuelvo a mi Asturias Que es en total gozo Que el cantar se me quiebra Siempre el soño Igualdad por payares Es que por su miedo El punto momentará Que el cantar se me quiebra Leitarios Por Tarnay San Isidro Por cualquier puerto Que el cantar se me quiebra Siempre que entro Que el cantar se me quiebra Y solo que es en total en mi